Ha llegado el momento de cenar, necesitamos cenar, comer algo. Hombre de negro, ¿estás preparado? Estoy aquí, preparando la mesa. Si venís, me podéis ayudar. Pues vamos, para allá. Venga, tío, muchísimas gracias. Es fantástico eso. El hombre de negro, no es una... El hombre de negro y una paliza, Jack Mitchell. Si me ayudáis, por favor, estamos acabando de colocar la mesa para la cena. Ah, ok. Colocádmelo, por favor. Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. Esto por aquí. Bueno, te ayudaré. Gracias. Una cena de acción, ¿no? Vas a hacer una cena de acción. Sí, voy a hacer una cena de acción. Es una cena un tanto especial. No parece de acción, parece de la señorita Pepi. O sea, estáis ahí. Por cualquier sitio, lo pongo en cualquier parte. Como Tom siempre hace películas de acción, pensé que una cena contigo debería tener también cierta acción. Así que vamos a grabar una película basada exclusivamente en una cena. Va a ser corta. Bueno, sí. Va a ser corta, pero intensa. Va a ser corta, pero intensa. La cena de acción tiene varias tomas. Los huevos no los vamos a poner. De acuerdo. Nos llevamos esto. Y sentaros, por favor. Vamos a sentarnos. Sí. Vale, así. La cena de acción tiene varias tomas. Ahora lo vamos a ver en velocidad normal. Lo que va a suceder es una sorpresa. Y luego lo veremos en velocidad super lenta, que es cuando de repente todo lo que vemos se convierte en magia. Vale, ahora tenemos que... Y captamos cada detalle. Vale. ¿Está la mesa ok? ¿La cámara ok? Pues vamos allá. Ahora en tres, dos, uno. Muy bueno. Bueno, así. Esto es nuestra primera parte de la cena. No creo que quieras ya comer nada, ¿verdad? No. No hay problema. Podemos hacer... Tenemos que grabar algunas tomas de recursos. Elige lo que quieras, Tom, por favor. Y lo vamos a tirar por delante de la cara de Pablo. Vale. Esto lo puedes tirar por delante de mi cara. Luego quedará precioso. Es solo... Vamos a ver. Esto y... Y esto. Un segundo que me pongo aquí. Creo que como... ¿Te le tiro la cara? No, no. Por delante. Por aquí. Procura si le das que no sea muy fuerte. Si pasa, no pasa nada. Por delante, ¿no? Tres, dos, uno. Vamos. Así, así, listo y te creo que lo harían. Ya verás, Tom. Perfecto. Pero Tom, nos falta una... Nos falta la escena principal del protagonista. Tom, ¿vale? Sí, vamos a quitar un poco. Vale, vamos. Vale, yo. ¿Qué has dicho? ¿Hago yo también? Sí. Vale, sí. Yo cogeré yo. Una, tres, dos, uno. ¡Ja, ja! Bueno, vamos a ver... Ha llegado el momento de ver la película. Ha llegado el momento de ver el resultado. Todo esto que hemos hecho es para crear un momento de belleza realmente extraordinario porque el ojo humano no puede ver la mayoría de las cosas que nos suceden. Perdemos prácticamente el 25% de las cosas que suceden con nuestra visión, pero a cámara superlenta sí que se puede ver. Vamos a verlo ahí. Ha llegado el momento de ver la película. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¿Cómo saltan las salchichas? Esta es la de los huevos. Tortita. ¡Bravo! ¡Bravo! Ha sido maravilloso Maravilloso Una pausa y regresamos con más Tom Cruise Hasta ahora mismo